Un equipo del calipso se aventuró en los fríos ríos de la isla de Kodiak, frente a las costas de Alaska. Fue a filmar las trágicas peripecias de la migración de los salmones rojos. Los salmones viven de tres a cuatro años en alta mar, llevan la vida aventurera de los depredadores del océano abierto. Ahora estos magníficos peces deben enfrentarse a otros peligros. Irresistiblemente vuelven a los arroyos de agua dulce en los que nacieron y donde deben reproducirse. Terrible odisea a través de una naturaleza hostil y expuesta al acoso del hombre. El mundo submarino El mundo submarino El mundo submarino El mundo submarino La tragedia del salmón rojo El largo peregrinaje comienza en Olga Bay y lleva a los salmones hasta Kodiak, la gran isla salvaje de Alaska. Remontan el río que lleva su nombre, el Salmon River, hasta alcanzar finalmente el lago Fraser y los torrentes que lo alimentan. Es en ellos donde nacieron cinco años antes y allí deben volver a frezar, tal como lo exige su implacable destino. Deberán enfrentarse a muchos obstáculos y enemigos. Salvarán violentas corrientes. Buscarán su camino entre muchos arroyos que pueden estar secos. No los guían ninguna experiencia. Ninguno de ellos ha hecho antes este viaje. Desde el principio del mundo, este lago no había tenido ni un solo salmón. Hace poco tiempo, el hombre ha introducido cuidadosamente huevos fecundados. Al repoblar el lago, el hombre se elevó a la categoría de creador y se convirtió así en responsable de las vidas que procreó en él. Durante un año, los salmones crecieron en el lago Fraser. Luego han emprendido el largo viaje a través del océano. Tras cuatro años en el mar, vuelven aquí para reproducirse. Y el hombre, el mayor de los depredadores, los espera. Las redes y las nasas terminan prematuramente el viaje de uno de los salmones. Pero los métodos modernos de pesca se vuelven cada vez más sofisticados. Podrían poner rápidamente la especie en peligro. Muchas veces, en contra de los sindicatos de pescadores, el departamento estadounidense de pesca intenta poner coto a la destrucción sistemática de estos peces con el fin de devolver al mar su admirable generosidad. Llegamos en el Calipso a aguas de Alaska al mismo tiempo que los salmones para seguirlos en las últimas etapas de su asombrosa migración. Tras miles de kilómetros recorridos en alta mar, ¿cómo pueden encontrar la desembocadura de su río natal? ¿Acaso son sensibles a los movimientos del sol? ¿Registran en su memoria las diferencias de la gravedad terrestre? Cada vez es más probable que perciban las variaciones del campo magnético o acaso la aceleración causada por la rotación de la tierra. Sin embargo, estos maestros de la navegación de altura se muestran incapaces de evitar las trampas que le tiende el hombre. Cuando Bernard del Mot libera a un salmón, el instinto que gobierna el pez para encontrar la desembocadura de su río natal es tan fuerte que vuelve directamente a la red. Han viajado durante meses en alta mar, recorriendo una media de 50 kilómetros diarios para llegar a esto. Otros salmones han tenido la suerte de evitar las redes. Un equipo ligero del calipso los seguirá a todo lo largo de su epopeya. Queremos conocer el resultado de la experiencia de repoblar el lago Fraser y asistir al desenlace de una aventura biológica provocada por el hombre. Todos los salmones del Pacífico efectúan una sola migración en sus vidas y, contrariamente a la mayoría de los peces, sólo conocen una vez la exaltación del amor. Los salmones se reúnen en los alrededores del estuario, allí donde el agua dulce se mezcla con el agua salada de la bahía. Mientras permanecen agrupados, nadan en todas direcciones, deambulando, aclimatándose al agua dulce. Es entonces que comienza la metamorfosis. Por lo pronto pierden el color azulado de sus libreas, propias de cuando están en las profundidades del mar. Durante la subida del río, sufrirán trastornos fisiológicos que cambiarán su color e incluso su forma. Por un río de lecho de grava, el equipo sigue a los salmones en una Zodiac. Aunque a veces el mejor motor es el hombre. No es nada fácil, ¿eh? Bernard del Mott es la primera víctima de los mosquitos del Ártico. En cuanto a Yves Omer, aún no ha encontrado su equilibrio en tierra. Oh, ¿qué te parece? Una expedición de este tipo es una ganga para los hombres del Calipso. Por mucho que les guste el mar, siguen añorando las montañas, la hierba y la tierra firme. Falcó, Del Mott y Omer pronto descubren nuevos indicios del drama que acompaña a los salmones. A medio camino entre la desembocadura del río y el lago, algunos peces abandonan la carrera. Han sido heridos. Aún llevan las señales de las redes de las que se han escapado. Calipso de Racal 1, Calipso de Racal 1, estoy en el canal 5, estoy en el canal 5 y os escucho por FSB, cambio. Racal de Calipso, Racal de Calipso. Os recibimos fuerte y claro. Bien, entonces, ¿no estáis muy helados? No, no lo estamos. Por el momento, el enemigo público número uno son los tábanos y los mosquitos. Tened mucho cuidado con ellos. ¿Ha comenzado Yves a filmar la concentración de salmones rojos a la entrada del río? ¿Ha visto el agrupamiento de los salmones? La reunión de los salmones comienza a ser bastante grande. Bastante grande. Y creemos, creemos poder, poder filmar la gran avalancha del remonte hacia el lago, del remonte hacia el lago en los próximos días. Acosado por los mosquitos y vigilando a los osos pardos, existen en la isla, el equipo se acerca a las cascadas. El equipo se acerca a las cascadas. Todavía muy lejos de su destino, los salmones se ven repentinamente detenidos en su carrera por una serie de saltos de agua que parecen infranqueables. Al pie de uno de ellos, de 20 metros, miles de salmones esperan su turno para saltar. Yves Omer, cámara submarino, se ha convertido en especialista cinematográfico. Aquí la corriente es impresionante. Además, el agua que proviene del deshielo tiene cuatro grados. Es como sumergirse en el Ártico. Un grupo electrógeno permite iluminar el agua enturbiada por la espuma. Se trata de filmar por primera vez a los salmones en pleno impulso del salto. La metaborfosis de los peces comienza. Bernard examina los dientes de un macho. Ya han crecido y pronto apuntarán ferozmente. El cuerpo de los salmones adquiere un color rojo y la cabeza se vuelve verde. Las hembras se ponen rollizas, debido al vientre distendido por las huevas, mientras la boca de los machos se transforma en un espolón encorvado y amenazante. Por esta razón se les llama picudos. La formidable fuerza de los saltos sorprende tanto a los salmones como a los submarinistas. Toneladas de agua helada se desploman sobre ellos. Los salmones están quemando sus reservas de grasa. No han comido desde que han entrado en agua dulce y no comerán nunca más. Bernard Delmotte e Yves Sommer trabajan incluso de noche, pasando horas en el agua helada que los paraliza a pesar de sus trajes protectores. sienten en sus carnes la experiencia de los peces. Por la noche los salmones descansan. Solo es una tregua. Mañana sus destinos seguirán su curso. El equipo del Calipso ha instalado su campamento al pie de los saltos de 20 metros de altura. Es allí donde los salmones se detienen. En Kodiak la treta es levantarse antes que los mosquitos. También se puede confiar en que una gran hoguera los ahuyente. Los mosquitos del Ártico son capaces de atravesar 50 kilómetros para degustar una buena pitanza. Y Bernard es su manjar preferido. Este se enfrenta a los tiburones, cabalga ballenas, a maestra morenas, pero se muestra impotente con los mosquitos. A mil kilómetros de allí, Cousteau filma las morsas frente a la isla de San Laurencio. El equipo de Kodiak establece enlace con él para avisarle de que están detenidos al pie de los saltos con los salmones. Hola, Racaluno. Hola, Racaluno. Buenos días para todos. Cambio. Buenos días, comandante. En estos momentos estamos filmando una concentración... Delmotte le explica a Cousteau que no es seguro que los salmones puedan franquear las cascadas. Si no las franquearan, sería un fracaso de la intervención humana, de la repoblación del lago Fraser y también de la expedición. Tenemos problemas con los remolinos y las corrientes. Cousteau decide acudir. Buenos días. Hola, comandante. He abandonado las morsas en el mar de Bering para venir a evaluar los problemas planteados por la cascada. Escucha, he calculado que para saltar dos metros es necesario que salgan del agua al menos a 25 kilómetros por hora. Ah, 25 kilómetros por hora. Entonces, para llegar a esta velocidad, no sé cómo pueden alcanzarla con tan poca agua. Y tienen mucha corriente en contra. Sí, no sé cómo toman semejante impulso. Me gustaría que fueras a ver cómo se las arreglan para dejar la superficie a esa velocidad. Bien, de acuerdo. Bernard debe intentar resolver el problema instalándose en el remanso al pie de la cascada. Los niños aprenden en la escuela que los salmones vuelven instintivamente al lugar de nacimiento. Aunque cuando se le ve, uno no da crédito a los ojos. Bernard debe amarrarse una piedra a la cintura para no ser llevado por la corriente. Un breve contacto entre el hombre y el pez. Luego, una asombrosa demostración de hidrodinámica aplicada. Bueno, Bernard, ¿has visto lo que sucede ahí abajo? Sí, está muy claro. Y hemos entendido al menos algo. El agua bajo la cascada, cuando cae, es como un plomo, es un muro. Bernard explica que las masas de agua que caen sobre las rocas crean enormes remolinos y provocan contracorrientes que los salmones utilizan para saltar. Así pueden alcanzar una velocidad de 25 a 30 kilómetros hora. Pero a ellos no les importa, quieren volver y se lanzan. Creo que es eso lo que les permite alcanzar velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora, pues no tienen tiempo de tomar impulso. No es cuestión de impulso, es el remolino. Esa es la clave del asunto. Pero es inútil que los salmones salten. El obstáculo supera sus fuerzas. Los sobrevivientes vuelven incansablemente al asalto de la cascada. Lo que es increíble para mí es pensar que están unidos, encadenados a regresar a su lugar de nacimiento. Aunque podrían frezar perfectamente antes de la cascada e iría bien, no. Insisten, chocan, se destrozan, se suicidan para subir hasta el lago. Es increíble. Al introducir los salmones en el lago la intención del hombre era buena aunque ha provocado un cambio trágico en el ciclo de la vida. Este campeón, cuyos saltos causaban nuestra admiración, vuelve al mar vencido. Para que los salmones puedan franquear el obstáculo, el departamento de pesca ha construido una escala para peces de 57 metros de largo. Ella debería hacer posible que los salmones salvaran las barreras y alcanzaran el lago. Pero no siempre son eficaces estas escalas. Provistas de rellanos que permiten a los peces una ascensión progresiva, la escala ha sido instalada a la derecha de los saltos, pero a los salmones les cuesta encontrar la entrada. El equipo del calipso ayuda a los miembros del departamento de pesca a atender redes que dirijan los salmones hacia la boca de la escala. Si la vuelta de los salmones se retrasa, morirán aquí antes de llevar a cabo su misión, que es la de procrear. La entrada de esta caja de metal y hormigón es un agujero negro. Dentro de la escala reina una corriente violenta. El hecho de que los salmones entren, incluso aterrorizados, prueba el poder del instinto que los empuja hacia el lago Fraser. Entre los salmones rojos hay un salmón rosado extraviado. En realidad este corcobado no ha tenido suerte. Por fin la vía libre. Y ahora se precipitan hacia el lago y los arroyos en que nacieron. El equipo del calipso experimenta un gran alivio. Solo tendrá que seguir a sus salmones. Las cascadas han quedado atrás, pero los salmones no han superado todos los peligros. Hay otros que les aguardan aquí. El águila calva, emblema de los Estados Unidos, está en vías de extinción. Sin embargo, sigue siendo para los salmones un temible depredador. Para algunos, el águila es un ave de presa. Para otros, es un excelente padre de familia. Mientras haya salmones en el río, los depredadores afluyen. Desde el zorro, hasta los carniceros de Kodiak que dejan tras ellos un reguero de salmones mutilados. Ya los tenemos aquí. Los gigantes de Kodiak han bajado de las montañas para su visita anual a los ríos que bullen de salmones. Los grandes osos pardos intentan generalmente evitar el encuentro con el hombre, pero la hembra, cuando tiene cachorros que proteger, es muy peligrosa. El oso de Kodiak es el descendiente directo de los grandes osos de las cavernas de la Edad de Piedra. Puede alcanzar los tres metros y medio de estatura y una tonelada de peso. Es el mayor oso viviente. Es muy míope, pesca por casualidad y a menudo coge un salmón después de chapotear a ciegas en el agua. El oso debe darse grandes atracones previendo los largos meses de hibernación. Aquí el alimento no falta y la abundancia genera siempre el despilfarro. Los osos hacen pagar un alto peaje a los salmones. Huevos que no podrán eclosionar nunca por haber sido liberados antes de tiempo. El equipo sigue hacia el lago Fraser. El río bulle aún de salmones. En el lago Rojo, situado al noroeste, los hombres del departamento de pesca desplazan algunos peces. Su papel es velar por la productividad de los ríos y de los lagos de la isla de Kodiak. Estos salmones son transportados en avión a un lago cercano que ha sido totalmente despoblado debido a la avidez de los hombres. El problema es saber si los salmones desplazados aceptarán este nuevo hábitat. Las hembras, cargadas de huevos, no tendrán más remedio que desobar en los arroyos del lago que les han impuesto. No, 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 no. Las redes de esta conservera han capturado todos los salmones que intentaban alcanzar su lago para Fraser. Tras cinco años así, no quedó ni un solo salmón. La conservera tuvo que cerrar sus puertas. El hidroavión hace el viaje de ida y vuelta 20 veces al día transportando 5.000 peces a la semana. Y el lago recupera la vida. A su llegada al lago Fraser, los hombres del calipso, campeones de las grandes profundidades, deben contentarse con 20 centímetros de fondo. En este estadio de su viaje, los salmones ya han agotado casi todas sus reservas alimenticias. También ellos son víctimas de la escasez de agua. Río abajo, en las cascadas, los salmones podían dar saltos de tres metros. Aquí, apenas pueden franquear un obstáculo de 30 centímetros. El salmón está ahora guiado por el olor de las aguas, ya sea el olor de las plantas o las emanaciones minerales. Vuelve a sentir el gusto del agua natal. El momento de la fresa está próximo. Un macho y una hembra entran juntos en su arroyo. Aunque un nuevo obstáculo los espera, un paso tan seco que sus agallas quedan fuera del agua. Deben volver al lago para oxigenarse. Su única preocupación es encontrar una pareja, seguir subiendo río arriba y formar una familia que en general se será mutuamente fiel. El macho logra franquear el paso seco. Se detiene en una poza para descansar. La hembra ha quedado rezagada. Está sola y varada. El macho vuelve hacia ella. La hembra se debate desesperadamente sin poder liberarse de la orilla. Una hurraca espera. El macho se inclina de lado para mojar sus branquias. Así obtendrá algo del oxígeno que necesita. Intenta alcanzar a su compañera. La hembra está en las últimas. Pierde sus huevos y muere. Elmundo La hembra está en las últimas. Elmundo El macho pasa junto al cuerpo de la hembra y lucha a su vez para alcanzar el lago. La hembra que quedó en el camino estaba madura para el amor y a punto de alcanzar su objetivo. El destino no lo quiso. El macho formará otra pareja y seguirá intentando llegar a los sitios de desove. El lago Fraser, donde antes no existían salmones, está ahora poblado de peces que han vuelto a frezar. Por fin los salmones han alcanzado sus desovaderos. Ipsomer dirige a distancia su cámara submarina para no perturbar el ceremonial de las nupcias. Los machos han alcanzado el apogeo de la metamorfosis. Sus morros se han convertido en un pico ganchudo. Un rictus amenazante muestra sus fauces. Se observan atentamente prestos a luchar por la posesión de las hembras. Estos duelos, aparentemente feroces, son sólo maniobras de intimidación. En la naturaleza es infrecuente que los machos luchen a muerte por la posesión de una hembra. Por lo demás, tampoco lo hacen los hombres. El vencido se aleja y el vencedor reclama su recompensa, lo que le cuesta una última dentellada de su rival. La hembra toma la iniciativa del cortejo. El rito de la fecundación comienza. Calipso, 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 Calipso de Racaluno, Calipso de Racaluno, me oye en cambio. Buenos días, Bernard, ¿me recibes? Cambio. Te recibo bastante bien. Ahora estamos en Canyon Creek y vamos a filmar. Filmaremos la puesta, la puesta de los salmones. Repito, filmaremos la puesta de los salmones. Están por el momento muy ocupadas, están muy ocupadas con los cadáveres, los centenares de cadáveres de salmones muertos por los osos que jalonan el río. Osos. Amigos, deberán tener cuidado sobre todo con los osos. Son los mayores de Alaska. Ok, Calipso. Bueno, ahora cierro. Adiós. De nuevo estoy en el lago Fraser para asistir al desenlace del drama de nuestros salmones. En cada etapa han sido diezmados, aunque eran tan numerosos que han quedado bastantes sobrevivientes. La vida se mantiene mediante la abundancia. De huevos puestos por una hembra, cien alcanzan el estadio de Alevines y solo cincuenta llegan al mar. Tras cuatro años de aventuras oceánicas, solo treinta sobrevivientes toman el camino de vuelta. Diez son capturados por los pescadores, cinco muertos por los depredadores. Finalmente, menos de cinco alcanzan los sitios de desove. Los elegidos se hallan en la última prueba. Nosotros nos congratulamos del final de la odisea. Hay en la naturaleza más sabiduría que drama. Son los más fuertes los que han sobrevivido para procrear y garantizar el mejoramiento de la especie. En el curso superior de los arroyos, los salmones han diseminado sus lugares de fresa. La ceremonia comienza con una ronda de seducción. Los intrusos son alejados. La hembra protege su lugar de desove y el baile del amor continúa. La ceremonia comienza con una ronda de seducción. Empujada por el instinto sexual, la hembra cavará el nido con grandes coletazos. Esta faena es el preludio de la puesta. Una hembra libera una parte de sus huevos, luego cava otro nido. El macho fecunda la puesta. Un estremecimiento muy visible recorre todo su cuerpo. Es la señal de la voluptuosidad, el orgasmo, común a los animales y a los hombres. La hembra se coloca bajo su pareja, la olfatea, para incitarlo a fecundar los huevos. Todos los salmones viven al mismo tiempo la misma escena de amor. Algunos días de suma exaltación es la recompensa final de este viaje, que ya es una agonía. Tras el festín de Bodar, solo les quedará a morir. Yves Omer y el biólogo Ben Drucker observan en un lugar especialmente preparado el rápido deterioro de una pareja de salmones tras la boda. Ben Drucker le muestra a Yves Omer hasta qué punto los salmones han cambiado de aspecto. El cuerpo pierde la coloración. La cola de la hembra se ha vuelto blanca y la aleta ventral comienza a romperse. La cola del macho pierde sus pigmentos. Por lo demás, ambos sufren de lo mismo. Aparecen manchas en la base de sus aletas dorsales. Palidecen cada vez más. Han sufrido tantos cortes, heridas y golpes, que las bacterias y los hongos microscópicos proliferan en sus llagas. Mira, dice Ben, la cabeza del macho comienza a volverse blanca. Esto se debe a un hongo. No les queda mucho tiempo. Dentro de cuatro a siete días estarán completamente carcomidos. Todo el cuerpo estará cubierto de parásitos. Yves Omer pregunta por qué los salmones envejecen tan bruscamente. Ben Drucker le explica que en el momento de la reproducción el aparato digestivo se reabsorbe. Solo siguen con vida las funciones que gobiernan la reproducción. El animal se convierte en una máquina reproductora. Algunos científicos han intentado estudiar el acelerado envejecimiento de los salmones con la esperanza de comprender mejor el envejecimiento de los hombres. De hecho, entre los salmones se produce un trastorno de las funciones glandulares con vistas a la reproducción en una época en que los peces dejan de alimentarse. DRAKER CONCLUYE DRAKER CONCLUYE De esta agonía, los biólogos sacan conclusiones generales que podrán completar importantes estudios médicos relativos al hombre. Aunque la tragedia del salmón rojo tiene un valor simbólico. Es el último aliento del héroe que consigue transmitir la vida. DRAKER CONCLUYE La muerte de todos estos salmones ha sido casi simultánea, una muerte colectiva. En las profundidades del lago encontramos un cementerio fantástico. Los grandes cataclismos animales constituyen una etapa del grandioso ciclo de la vida. Los espinosos y las truchas se abalanzan sobre las carroñas. Los elementos nutritivos que provienen del cuerpo de los salmones enriquecerán el plantón del lago y este plantón proporcionará alimento a los propios alevines de nuestros salmones rojos. Esos aventureros que finalmente han encontrado la paz entregando su carne a las aguas que los vio nacer. Un nuevo día nace sobre el lago Fraser. Los actores de este drama van a separarse. La expedición volverá al calipso y los osos a sus montañas. Las gaviotas regresarán al golfo de Alaska. Tras ellas, los huevos de los salmones rojos permanecerán bien ocultos bajo la grava de los arroyos helados. En medio de una explosión de vida, los pequeños salmones serán arrastrados más allá de las cascadas hacia la costa. Hasta hace muy poco tiempo, el viaje de cuatro años y millas en alta mar era poco conocido. Pero incluso en las profundidades del océano, la ciencia acosa a los salmones y desgraciadamente entrega nuevas posibilidades a los pescadores de países lejanos. Pronto nuestro salmón no estará seguro en ninguna parte. Esperemos que salmón el magnífico sobreviva, pues a nuestros ojos y dentro de nuestros corazones, constituye el pez por excelencia. El pez por excelencia. El pez por excelencia. El pez por excelencia. El pez por excelencia.